Por otra parte, se dieron a conocer estos documentos que envió James Holmes a la Universidad de Iowa solicitando su ingreso el año pasado. Su currículum y ensayos fueron revisados, además de las solicitudes de ingreso. Pero dos funcionarios de la Universidad de Iowa decidieron no hacer ofrecimiento alguno de admisión a Holmes, pues consideraron que su razonamiento resultaba ilógico. Daniel Tranel, funcionario de admisiones, recomendó no admitir a Holmes bajo ninguna circunstancia. Y esto fue avalado por Mark Blumberg, quien también escribió que Holmes no debería ser admitido.